Ante la administración distrital hicieron presencia taxistas que piden el apoyo del alcalde Alfonso Eljas para evitar que Ecopetrol acabe con este servicio llamado pool para sus trabajadores. Se dice que ya una ruta fue entregada a otra firma, de allí que reclaman se les mantenga la ruta de la Sira Infantas. Son unos 50 taxistas que se benefician de este pool desde hace ya varios años. Durante la mañana de hoy se adelantaron algunas protestas por parte de estos taxistas.